Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a otro vídeo de leyendas urbanas aquí en peasor rooms. Muy bien, vamos a tratar una leyenda urbana bastante interesante que surgió el año pasado en los foros de la página web neogaf. Este rumor no tiene ningún sustento oficial, ninguna revista, ninguna publicación de la época lo trató, es algo que ha aparecido a posteriori, es decir, hace poquito tiempo. Y bien, pues todo el mundo parece que se ha hecho eco sobre este rumor y hay bastante gente que lo considera cierto o lo considera lo suficientemente verídico. Bien, como siempre digo, sois libres de pensar lo que queráis, esto está sujeto a varias interpretaciones y por supuesto si hay alguien que esté en contra de la interpretación pues es libre de opinarlo. Yo no estoy ni a favor ni en contra, deciros que simplemente es una información que se maneja por internet. Yo la voy a plantear aquí y ya vosotros pues elegís si creerla o descartarla, eso queda en vuestras manos. Bien, el vídeo trata sobre las piernas o las patas del equipo Starfox. ¿Son reales o son prótesis? Son piernas artificiales de metal. Muy bien, pues para responder a esta pregunta quiero que todo sea muy visual, de modo que vamos a ver unas fotografías. Vale, la culpable de este rumor fue la, entre otras, fue la portada de la revista Nintendo Power, el volumen número 47, lo que es la publicación número 47, la de abril del año 93. Vale, entonces en esta revista, de acuerdo, se ve que la portada Fox tiene una pierna posada sobre una roca, la tiene la pierna elevada y veis que claramente es metálica, totalmente robótica. Si os fijáis luego por encima, tiene unos brazos totalmente normales y el cuerpo totalmente normal, pero lo que son las patas o las piernas de Fox son metálicas, de acuerdo. Si nos fijamos un poquito mejor tanto Pepi como Falco, que salen allí al fondo, también tienen patas metálicas, totalmente visibles, de acuerdo. También en la portada oficial de la caja, también se puede ver que Fox tiene las patas de metal. No sé si os fijáis que los pantalones recubren estas prótesis y se puede ver claramente que son de metal. Por lo menos los artworks de la época así lo mostraban, de acuerdo. Bien, aquí estamos viendo también un cómic extraído de la misma publicación, de la misma revista, del número 47, de acuerdo, en el que vemos un piloto inventado de la saga, que se inventaron para este cómic, que también tiene las patas de metal, si os fijáis. Aunque aquí parecen más unas botas, ¿no? O por lo menos está sujeto a libre interpretación. A la izquierda vemos otro sujeto que también tiene unas prótesis, unas piernas robóticas. Bien, en esta otra ilustración también podemos ver esas patas metálicas, aquí como estáis viendo, de acuerdo. Y en el manual europeo de Starwing, que no sé si en el manual americano también será así. También podemos ver con más detalle, y sobre todo en Fox y Falco, que se nota bastante, que tienen patas metálicas. Ahí se nota con bastante detalle, sobre todo en Falco, que veis que tienen muy finas las patas y no parecen unas botas, ¿vale? En esta foto se ve claramente que no parecen unas botas, sino unas prótesis. Y en esta foto también apreciamos que Peppy y Sleepy tienen las patas metálicas, ¿vale? Muy finitas y luego todo apunta a que parece una prótesis. Bueno, vamos también a Star Fox 64, de acuerdo, la entrega de Nintendo 64, en la que el equipo Star Wolf nos ataca por segunda vez en el juego y algunos de todos sus miembros acaban bastante heridos. Y aquí vemos como Andrew tiene una especie de gafas sintéticas, una especie de vista sintética, ya que parece que los ojos han perdido su visión. Y también vemos aquí como a León también le pasó lo mismo y la mitad de la cara parece que ha sido reconstruida. Con lo cual, esto quiere decir que en este hipotético universo de Star Fox, muy avanzado en el tiempo, se tienen los medios necesarios como para crear prótesis humanas, bueno, humanas en este sentido vamos a cogerlo con pinzas, de acuerdo, prótesis, para que los pilotos puedan reconstruir partes de su cuerpo, incluidas las patas. Bien, también estamos viendo en este pequeño vídeo, ¿vale? En estos dos pequeños vídeos que voy a poner a continuación, el ending de Star Fox 64, Laylat Wars en Europa. Se nota bastante como todo el equipo tiene prótesis en lugar de piernas o patas, ¿vale? Se nota mucho en esta escena. También se nota en el multijugador cuando los cogemos a pie, ¿vale? Podemos ver claramente cómo caminan bastante extraño, como si fueran robots, casi como si fueran, pues eso, patas metálicas, ¿no? O prótesis, como venía diciendo. El texto que acompaña a dicho rumor es la explicación de por qué, por qué el equipo Star Fox posee patas de metal. Vamos a leerla y diría así. Los pilotos sin piernas tienen mayor resistencia a la visión negra que los pilotos con piernas. Esto es debido a que toda la sangre baja desde el cerebro hasta las piernas, impidiendo la visión. Si no tienes piernas, una mayor cantidad de sangre podrá ser retenida en el cerebro, siéndole más fácil al corazón bombear la sangre del cuerpo al cerebro. Sus patas han sido probablemente amputadas de forma voluntaria, al ser pilotos entrenados. En esta sociedad futurista que plantea Star Fox es muy sencillo aplicar prótesis metálicas, pudiendo andar y correr de forma totalmente normal, de modo que no habría problema con dicha amputación. Es perfectamente viable. Bien, esto lo que quiere decir es que, aun no teniendo piernas, de acuerdo, se puede hacer una vida normal, entre comillas, en esta sociedad, según este rumor, aunque ya como digo es imaginar demasiado. Pero bueno, os quería hacer una analogía y es que aquí en la Tierra los pilotos que pilotan normalmente aviones con gran velocidad, cazas, etc., sobre todo personal militar, utilizan una alternativa a amputarse las piernas, evidentemente, eso no es una opción, que se trata del traje antigravedad, ¿vale? El Gravity Suite. Y os leo, según Wikipedia, los pantalones antigravedad o trajes antigravedad son usados por los pilotos de fuerzas aéreas, que consiste en un sistema de cámaras hinchables que, al aumentar la aceleración vertical, se inflan, oprimiendo el cuerpo del piloto en las piernas y el abdomen, evitando de esta forma que la sangre se desplace a esta parte del cuerpo, manteniendo los riesgos en el cerebro. Esto es lo que evita la llamada visión negra, es decir, que no podamos ver durante unos periodos de tiempo, siendo mortal de necesidad en algunos casos, ¿vale? De este modo, queda planteada la teoría con esta especie de frase, ¿vale?, que os acabo de leer. Bien, ¿qué podemos pensar de esta teoría? Pues lo que queramos, ya que en siguientes entregas, a partir de Star Fox 64, los pilotos ya se han representado con botas y unos pantalones largos, de modo que ya eso queda sujeto a interpretaciones, ¿vale? Parece ser que las siguientes entregas Nintendo los ha redibujado de otra manera para que parezca que tienen piernas normales, ¿no? De hecho, lo de las prótesis es solo una cosa de Star Fox de Super Nintendo y de su secuela en 64. Y nada amigos, esto ha sido la leyenda urbana de hoy, como siempre, creed lo que queráis y os dejo abiertos los comentarios para que opinéis sobre esto. Un gran abrazo, nos vemos, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.